Temporada pasada te dijimos que nuestras comedias eran insuperables. Bueno, te mentimos. Es que todavía no habíamos visto las comedias de esta temporada. Llegan las nuevas comedias. Y son insuperables. Muy pronto en Canal Fox. Enseguida volvemos con Los Simpsons. Es fácil, seguro y divertido. De Remate.com para vender y comprar lo que quieras desde tu casa. De Remate.com Bienvenidos al nuevo entretenimiento digital de Panasonic. Juan de Pelo Eléctrico vendió todos los compacts a un tecno llamado Teodoro que vendió sus guantes de boxeo. Un regalo de su amiga Cristina, una ex-hippie que compró una laptop azul. Fue allí donde conoció a Tubo que vendió sus tablas de surf y se ganó un buen dinero para ir a Hawái. Todo esto en Mercadolibre.com donde compras y vendes de todo. Te vas a deslumbrar. Te vas a emocionar. Te vas a fascinar. Te vas a asombrar. Te vas a deleitar. Y te vas a estirar en tu sillón favorito. Porque tienes cinco nuevas comedias esperándote. Las nuevas comedias de Canal Fox. En noviembre no te vayas a ningún lado. Música tradicional de Austria. Música tradicional de China. La bomba. Música tradicional de Estados Unidos. Se viene una movida. La movida latina. Muy pronto en Canal Fox. Y ahora continuamos con... Los Simpson. Otra vez. Tengo otro problema. Este es de mi gato. Cállate. Le estoy preguntando. Enseguida volvemos con... Los Simpson. Los Simpson. Música tradicional de Estados Unidos. que pruebo el Por Salud, me pasa lo mismo. El queso más ágil, más fresco y más sano del mundo es Por... Por favor, por favor, por favor, maestro. Qué bueno está el Por Salud. Cada maestro quesero hace el mejor queso del mundo. Sancor, la empresa láctea número uno del país. Imagine descongelar con inteligencia, cuidando los alimentos y lograr una cocción perfecta en menos tiempo. Microondas Whirlpool. No imagina más. Empecil. Elimina los hongos en forma rápida y efectiva por su fórmula de amplio espectro. Porque si los hongos te cambian, con Empecil volvés a ser vos. Empecil. También en polvo y spray. ¡Fuuu! ¡Qué buena calcamonía! No es una calcamonía. Es un sticker tatuable. Así que, más respeto. Encontralos en Sindor y la Copa. Y pegátenlos. Donde te hagan más feliz. Llagas, aftas. Es hora de Oralzone. Oralzone alivia el dolor y ayuda a la rápida cicatrización. Sí duele. Es hora de Oralzone. Es la nueva temporada de Ally McBeal. Así que, tíralo viejo. Do you think Brian is a little dull? He's so dull I've lost interest in a question. Y prueba algo nuevo. The reason men go into relationships is for sex. You are such a man. Cuando Robert Downey Jr. se une al elenco de Ally McBeal, el roce produce chispas. That therapist was really cute. Keep going. La nueva temporada de Ally McBeal. Así que, tíralo viejo. Do you think Brian is a little dull? Regresamos después de estos mensajes de su operador de cable local. Vamos. No, pasa. Me tengo que quedar a cuidarla. Guíate por el sí. El suplemento sí te cuenta todo lo que te interesa saber. En 20 páginas y a color. Sí, el suplemento joven de Clarín. Sale todos los viernes. La dulce doncella desapareció. Llevando en sus brazos el gran corazón. Tal vez aquí abajo lo escuches latir. Y así su presencia puedas sentir. Si no ves todo el fútbol en directo por Multicanal, vas a vivir todo en diferido. El campeonato apertura, las eliminatorias y la Mercosur. Apurate, pedí todos los partidos y enfermate de fútbol con Multicanal. ¿Por qué te ofreces de voluntaria? Los agentes Fox, Mulder y Dana Scully investigan. Los expedientes secretos X. A continuación en Canal Fox. C-Marge. A verendo, le di un mal contesto.